Y quien llegaba como puntero a esta etapa era Rocha, después de la victoria frente a Deportivo Maldonado el fin de semana anterior. Tenía enfrente un Sudamérica que venía de caer precisamente frente a Miramar. Y este Rocha perdió varias cosas. La punta, el invicto y se pensaba que también el entrenador, pero ahora vamos a ampliar. Y arrancamos con el repaso de las jugadas. Enfrente los hermanos, Mauro frente a Brian Aldave. El grandote jugando por Rocha y su hermano jugando por Sudamérica. Lemus que corta justo cuando definía precisamente Aldave. Este disparo de afuera. Una buena tapada de Álvarez. El que se lo pierde ahora es el Celeste del Este, el local. Aldave muy bien jugándola para Monroy por la izquierda. Y el remate sale desviado del exrentistas. Favarelo y el envío largo. Se metía. Y Lemus al córner. En la última de la primera mitad. Mauro Aldave ahora cambiando esa pelota sobre la derecha. Jiménez engancha. Se deja caer con la marca de Martínez encima. Penal. Que pitó Javier Bentancor. Penal que Maldonado. A los 54. Cambia por gol para el 1 a 0. Del equipo de José Luis Vitavares. Reitero, llegaba como puntero. A la etapa número 5. Que era uno de los invictos que tenía el campeonato. Después del centro de Monroy. El cabezazo y otra vez Lemus controlando. Centro pasado de Federico Pérez. Martínez al medio y convierte Brian Aldave. Para la igualdad a los 69. Anticipándose a la salida de Lemus. El 1 a 1. El envío de Maldonado. Y el cabezazo que contiene Lucero Álvarez. Minuto 82. Llegará el segundo. Otro centro como en el primer gol. Ahora el que la baja es Lucas. Y el que define otra vez. El ex Rocha. Brian Aldave. Marcando el 2 a 1. Centro de Rodríguez. Aldave que anticipa. Y el palo. Que le negaba la posibilidad. A el local. Otro centro. Aldave pelea. Logra definir. Pero se va desviado. El remate del delantero. Y la última también será para el local. Tiro libre. El cabezazo de Taramasco. Muy buena la tapada de Lucero Álvarez para el final del partido. Que se fue con victoria de Sudamérica. Se repuso de la derrota frente a Miramar. Que trepa en la tabla. Llega a 7 unidades. Y le saca el invicto a Rocha en el campeonato. Y la última también será para el final del partido. Y la última también será para el final del partido. De la derrota frente al final del partido.